Bueno, en un momento fue para causar celos en su vez de Noelia, solo fue eso nada más. No, no le creo yo, no le creo yo. No sé si creerle o no, ahí está la cara de Mari. Veamos lo que pasaba en estar acá. De mi mirada. No sé qué va a pasar en esa casa. Triste debe estar. Claro, sí. Hola, hola, un poquito nervioso porque me pone nervioso ella en primer lugar. Jay-Z es soltero. Claro que sí. Jay-Z es soltero. Claro que sí. Mari, ¿cómo tomas todo lo sucedido con Jay-Z? La verdad, cuando nos despedimos esperaba una gran sorpresa, obviamente. Y felicidades, Jay-Z, porque tu actitud realmente me sorprendió. ¿Qué sueño con ella? Solo sé que se llama Noelia. ¡No! Me voy, me voy, me voy. Buena suerte. Adiós, 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 adiós. ¿Y no? Bueno, creerle. Mary no debería de creerle todo lo que dice Jay-Z. ¿Qué pasó aquí? Nada, es un juego entre ella y yo. Yo le digo que no debería creerle las cosas que dice Jay-Z. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces, que Mari no le crea a Jay-Z y todo. Bueno, eso sí, es un consejo de un amigo nada más. Sí, me acuerdo. Le pido disculpas a Jan. Amigo, debí escucharte, lo siento. Pero como dije, uno es de humanos errar. Fue muy apresurado pensar en tener algo con alguien y cometí el error de tratar de tener algo serio con alguien que tal vez no valía la pena. ¿Qué tiene que hacer para reconquistarte nuevamente? ¿Tiene una oportunidad o no? No, es que yo no le puedo decir, hace esto. Yo voy a ver actitudes y bueno, hasta el momento sus actitudes me han demostrado y me han dejado en claro que él no es capaz todavía de tomarse en serio algo. No, 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 no. Solo sé que se llama Anuelia. ¡No! Porque es tan cruel el amor que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desarga. Y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me duele a tirar. Porque es tan cruel el amor que no me deja olvidar. Porque aunque tú ya no estés, que te en mi sangre se va de... ¿Por qué nos ponen en esta situación? Porque es tan cruel... Respira, Jay-Z. Está muy nervioso el hombre. Mari está ahí. ¿Sabe qué? Suda más que testigo falso. Más que en competencia también. ¿Qué le parece? Bueno. Gley, le voy a pedir un momentito nada más que nos deje a solas con Jay-Z. Aproveche de ponerse al día. Aproveche, pero no tanto. Miguel Aos. Que Miguel le cuento que... Mi amigo de Star Academy después le cuento... ¿Cómo se llama su amigo de la universidad, con el que está poniéndose al día? Morgan. Morgan, Morgan. Uy, 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 Morgan. Canchero total. Jay-Z. Se te mandó con una misión especial. Se te dijo, Jay-Z, ok, vamos a cumplirte el sueño, vas a cantar. Había una canción que la cantaba todos los días. Ay, es mi amor. ¿Qué? No, mejor dicho. Amigo, ¿qué pasó? Eh, yo creo que ella me juzgó sin antes pedirme una explicación. ¿Jugó? Perdón. ¿Ella me jugó o me juzgó? Juzgó. O sea, ella creo que se debió acercarme y preguntarme qué es lo que estaba pasando. Pero a ver, ¿cómo...? Yo me pongo en el lugar de Mari. Si yo soy Mari, ¿cómo me voy a acercar a alguien que acaba de decir a nivel nacional que está soltero? ¡No, Robert! Están comenzando a intentarlo con ella. Yo dije soltero porque sí estaba soltero así como estaba ella. Solo estábamos saliendo, comenzando a salir. Y si yo no podía acercarme a ella es porque yo estaba en la casa. ¡Epa! Y bueno. Y bueno, que me disculpe lo único que quise... ¿Por qué? ¿Que te disculpe qué? Porque mi intención fue hacer poner celoso a Alexia Noelia, nada más fue eso. Yo a Mari la aprecio mucho, pero si ella está pensando cosas de mí, ¿qué puedo hacer? Compadre. ¿Dónde está José? Aquí, mira su derecha. Ok. Yo quiero saber. A ver, silencio, por favor. Dice Jay-Z que usted está pensando cosas de él. Lo juzgó. Lo juzgó. ¿Cómo es eso? Lo único que le voy a decir a Jay-Z es que si su estrategia o su plan era poner celoso o lastimar a alguien, lo consiguió porque me lastimó a mí. No, eso no es de un caballero. Ya estás muy lejos de mí. Bueno. Esto ya no es chiste. Está en Mari y está triste. Una preguntita más. Va a disculpar, lo que pasa es que usted no sabía. El inspector Cuellar visitó la Academia Escondidas. ¡Uy! ¿Cómo anda la melodía del ensayo? Todo bien, todo bien. Mi profesora, mi profesora es Noelia porque ella se comprometió a ayudar. Noelia le está enseñando melodías. Juan Miguel también, su novio. También ambos me están enseñando, son dos buenas personas. O sea, todo bien. Oye, mire qué curioso. Hablando de melodías, hay una también, hay una chica que se llama Melody, ¿no? ¡Epa! Sí. ¿Llegó a conocerla o no? A todos los conocí. A todos los conocí. Muy bueno. Muchas gracias, Jay-Z. Mi suerte la va a necesitar. Mientras vemos a este señorito, nos vamos a una pausa, compadre. Venga, se no me dejes que solo en esta situación. Ahora, venga, voy para allá. Ya venimos con más de Calle 7. Es tan cruel el amor, que no me dejes olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata, y luego de a poco me mata, me bota y levanta y me vuelve a tirar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!